Silvana Bellotti, que nos cuenta, nos va a contar, vamos a tratar de que le expliquemos a la teleaudiencia cómo vuelven los chicos a las clases. Silvana, ¿cómo está? Muy buenos días, Omar Andrada. Hola. La saluda, ¿cómo están? Hola, Mar, un gusto, ¿cómo están? Igualmente, muy bien. Bueno, Silvana, yo me pongo en el lugar de los papás, ¿no? Y también en el lugar de los docentes. Dice, cuando se inicia un ciclo lectivo, después de haber atravesado algo tan traumático que ha sido para todos en general, pero fundamentalmente supongo para los chicos, como es una pandemia, ¿esto de alguna manera afecta a los chicos al momento de volver a clases, al tener el contacto otra vez con los docentes, para poder asimilar los conocimientos pedagógicos? Sí, Omar, fíjese que ya empezaron un inicio escolar, yo trabajo en gabinete y en mi consultorio particular, y ya empezaron un inicio escolar, trae un cambio, y hay que trabajar mucho las adaptaciones, de pasar de las vacaciones a la escuela. Imagínense después de una pandemia de tantas irregularidades que hemos vivido. Yo lo que voy viendo en mi escuela, con los chiquitos principalmente, es todo de que les está costando un poquito la adaptación de entrar al grado, algunos llantos, estamos conteniendo mucho a los pequeñitos principalmente, los más grandes felices porque ellos se apoyan en lo social, entonces ver al compañerito es algo que les da mucha alegría, pero generalmente muchas veces los niños hacen sobre adaptaciones o mal, entonces al principio sí parece todo ok o bien, pero como padres o docentes tenemos que estar atentos al proceso que ellos van haciendo, porque ya de por sí es un cambio que tenemos que acompañarlos en este cambio. Claro, claro, seguramente, sí, seguramente debe ser más complicado con los chicos pequeños, pero digo, un alumno que ya está en grados más avanzados, en cursos superiores, igual también ha sufrido esto de la pandemia, ¿influye, digo, por ahí en la concentración, en volver a retomar el ritmo de estudio? Sí, sí, Omar, tiene todas las razones, las rutinas principalmente, porque ahora hay que levantarse temprano, hay que acostarse más temprano, tener otras rutinas, hábitos de estudio, y los chicos han perdido como ese entrenamiento, entonces hay muchos niños que se ponen más irritables, otros miedosos, entonces tenemos que ver el proceso, como yo le decía, de cada uno y ver, pero sí ha afectado el tema de la pandemia, porque bueno, han estado acostumbrados, tuvimos que adaptarnos rápidamente a vivir, estar en la casa, estudiar en la casa, y ahora otra vez el cambio, por eso trabajamos mucho con los adultos en esta paciencia de acompañar a los chicos en los procesos que van haciendo. ¿Y los miedos por dónde pasan, Silvana? Y algunas veces los miedos, en los más pequeños, es qué va a pasar con papá y mamá, vemos, estoy viendo yo mucha ansiedad de separación, de dónde van a estar papás, si van a estar bien, si les va a pasar algo, y por ahí en los grandes, los más grandecitos, es el miedo a ver cómo explicar otra vez la presencialidad, las pruebas presenciales, las horas de clase, si van a poder sostener tantas horas de clase, con las evaluaciones, entonces es todo esto lo que también va afectando muchos temores, y en las noches hay niños que les cuesta dormirse, o les cuesta, porque empiezan a anticipar qué va a pasar al otro día. Antes de la pandemia, ya hablábamos, ya decíamos, de que los chicos de la actualidad, los que están fundamentalmente en edad escolar, pasan mucho tiempo con los juegos, en internet, en el celular, con la play, muchos se quedan hasta altas horas de la noche con esta actividad, y con el tema de la pandemia, todavía me parece que se ha profundizado más, porque bueno, ha estado mucho tiempo aislado, sin poder socializar, sin poder salir, entonces ha favorecido para que eso se profundice más. ¿Es más grave hoy la situación que hace un par de años atrás en ese sentido? Y cómo será de grave, Omar, que ya la Organización Mundial de la Salud ha puesto como un desorden mental la adicción a los videojuegos, entonces ya es muy preocupante, y lo que tenemos que trabajar mucho en casa es de anticiparle la rutina a los chicos, que ya el tiempo con las cámaras o con los juegos, ya se va a tener que limitar, porque hay tiempo para descansar, tiempo para hacer tareas, que les cuesta mucho a los chicos, porque el niño se vuelve fastidioso, si uno le dice basta el límite, pero hay que hacerlo, porque ahora tenemos que adaptarlos a nueva rutina, pero se ha agudizado el tema de la tecnología en los chicos, que a ver, ven usada la tecnología, los mismos docentes la usan muy positivamente, y son nativos digitales nuestros niños, no les podemos quitar la tecnología, pero tenemos que equilibrar y regular, que no sea el centro de interés de sus vidas, porque eso está pasando últimamente, que todo pasa porque quiero jugar al jueguito, y es lo único que llama la atención, se abullan en la escuela o están abullidos, ahora tenemos niños que todo el tiempo dicen estoy abullido, y la escuela es una actividad que necesitamos un poquitito, la quietud interior para poder concentrarnos en el aprendizaje. Entonces, muy bien Omar lo que plantea, que trabajemos en casa, cómo vamos limitando lo que se recomienda una a dos horas, nada más por día, de estar en la compu con los jueguitos. Ahora, eso también supongo va requiriendo de una adaptación del docente, para ir detectando, pero a la vez viendo la forma de cómo remediarlo, porque también es nuevo para el docente una situación como esta. Claro, y los niños de ahora, Omar, piense que son otros niños, que los niños en las épocas históricas y sociales van cambiando las características. Nuestra infancia ahora es diferente a la que vivimos nosotros, a la que vivieron nuestros abuelos. Entonces, el desafío de los adultos es responder a las necesidades de los chicos y estar acompañándolos según lo que ellos vayan viviendo. Entonces, es un desafío para el adulto. Yo muchas veces les digo a los pacientitos o a mis hijos, a ver, enseñame esto, porque ahora son ellos los que nos enseñan el tema tecnológico. Pero lo importante es estar viendo qué ven, que la compu usted es cercana al adulto, qué juegan, qué finalidad tiene el juego. Ayer hablábamos con una mamá en el consultorio que su criaturita de cuatro años había cambiado su comportamiento por jugar a un determinado juego. Entonces, el adulto y los docentes tenemos que ayornarnos en esto del niño que recibimos ahora, que tiene características diferentes por la tecnología, por ser nativo digital, y un niño que atravesó una pandemia. Entonces, yo digo, ay, guau, cuánta chiqueza se puede sacar de estas criaturas si los llevamos a profundizar lo que han vivido y capitalizarlo en una resiliencia. Entonces, pueden ser personas muy interesantes adultas, porque lo que han vivido ellos, como niños de la historia, lo han vivido. Bien, bien. Y yendo justamente a ese punto, ya dejando un poquito de lado lo que son los chicos, lo que son los alumnos, los docentes también se han visto afectados, supongo, con esto. ¿Y cuál es la mirada desde su lugar? Si bien es cierto que usted trabaja con chicos, pero obviamente está dentro del área de la psicología para abordar también la problemática del docente. Sí, yo creo que muchos docentes, porque lo he visto en mi colegio, han hecho mucho esfuerzo. Por ahí, esto que los papás, tenemos que ser equipo, no que los papás critiquen a docentes, docentes a los papás. Tenemos que ser equipo en acompañar. Hay docentes que no tenían ni la tecnología para hacerlo, y despacito, y como no somos nativos digitales, no somos intuitivos, somos inmigrantes nosotros digitales, los que han nacido antes del 2000. Entonces, es un sobreesfuerzo que muchas veces lo tensiona el docente, que ha habido, bueno, dificultades que también yo creo que hay que acompañar mucho al docente, porque algunos realmente han hecho una tarea de contención y acompañamiento a las criaturas precioso. Bien. Desde ese punto de vista, Silvana, ¿qué aconsejaría usted desde su especialidad ya en forma macro, en forma global, tanto para alumnos como para docentes, para encarar este año que se está iniciando el ciclo lectivo? Bien. Que trabajemos en equipo, todos los adultos acompañemos al niño, que esperemos los procesos de los chicos, porque van a haber chicos, y que tengamos paciencia, porque van a haber chicos que ya van a tener contenido, y emocionalmente tenemos muchos niños que han perdido mamá y papá, o abuelitos muy significativos, que también influye lo emocional en el aprendizaje. Entonces, que cada uno tengamos una mirada comprensiva de todo lo que formamos, la educación o la enseñanza a las criaturas, y que nos acompañemos mutuamente. Que en estos momentos tratemos de dejar las críticas, que vamos maduramente, que esta pandemia nos haya hecho madurar, y acercarnos al otro, desde una comprensión y desde esto te ayudo a ver cómo podemos hacer mejor las cosas. Porque yo creo que hay mucho sufrimiento todavía, que hay muchas secuelas, y como yo les digo, acá en mi colegio veo nenes que han perdido mamá o papá, y es muy triste, porque bueno, de repente, fue pérdidas tan que no han podido elaborar todavía. Claro, claro, hay que cicatrizarles a esa serie. Supongo también, Silvana, que habrá que prestar mucha atención al tema de impartir con gradualidad los contenidos, porque por allí caigamos en el error de querer impartir todo lo que no se pudo hacer en estos últimos dos años, y eso tampoco es bueno. Es fundamental, Omar, y trabajar la articulación con los docentes. Acá a los chiquitos y calmarlo, porque hay muchos niños que se preocupan mucho y dicen, esto no lo puedo aprender porque todavía no tienen los conocimientos anteriores. Entonces la articulación entre los docentes y esperarlo, esperar el proceso de cada uno, y bueno, ya va a haber tiempo para el aprendizaje. Yo creo que por ahí hay que sanar primero lo emocional, ponernos fuertes otra vez, y después, bueno, el aprendizaje, yo creo que en algún punto algo se va a recuperar de todo esto. Silvana, le agradecemos muchísimo, porque es de gran ayuda esto para todos, fundamentalmente para los papás, que por ahí necesitamos tener más información, por ahí el docente está un poco más informado, sabe cómo proceder, pero por allí los padres necesitamos de esta información para saber cómo afrontar esta situación tan especial que nos toca vivir ya con los chicos en la escuela. Así que agradecido por su aporte. Gracias, Omar, por trabajar este tema tan importante, y sí, que confiemos en que va a salir lo mejor de todas estas experiencias dolorosas que hemos vivido. Bueno, y la vamos a convocar para más adelante, seguramente para seguir hablando temas, conforme vaya evolucionando todo. Muchas gracias, Omar, que tenga un lindo día. Gracias.